Dolores Ochoa, investigadora principal del ensayo clínico. Dolores Ochoa, Dolores, ¿qué se está haciendo aquí exactamente en grandes rasgos? Hoy lo que vamos a hacer es realizar las primeras vacunaciones y lo que se le está contando a los sujetos participantes son los procedimientos que tienen que llevar a cabo una vez se les haya realizado la vacunación que tienen que seguir una serie de tareas que tienen que realizar en casa para luego hacer seguimiento del ensayo clínico. ¿Una vez que se vacunan hoy aquí, creo que están un ratito esperando a que se le sienta bien y se pueden marchar? Están una hora con nosotros para nosotros asegurar que no hay ningún evento justo después de poner la vacuna y después de esa hora se marchan para casa y ya hasta la semana que viene no tienen que volver al centro. La última, se les reparte un diario muy intuitivo me ha parecido, muy explicativo, que está muy bien para saber sus síntomas. Sí, en el diario tienen que registrar síntomas generales que tengan durante los siete días después de la vacunación y luego tomarse la temperatura todos los días para también realizar un registro.